Está Edu Gajardo, buen día, ¿cómo va? Hola Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? Bien, buen día. A los que no les va muy bien, son a los que están haciendo fila para pasar a Chile. Y vas muchas veces por mes a Chile, así que... Bueno, sí, en el último periodo he ido bastante. Tengo un termómetro ya del paso. No hay buen día el viernes para cruzar. No, por eso la gente está yendo toda la semana, ¿no? Tenemos de moda. Toda la semana. Lunes, martes, miércoles... Hoy tenemos 120 minutos promedio de demora, me dicen recién desde el paso, pero no... Ah, es poquito. Hay gente que dice hasta 4 horas, pero no sé. Oficialmente... A esta hora se comienza a formar la fila. Lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando vos bajas, es que arrancan y a esta hora se concentra mucha gente. Llega mucha gente a esta hora y después comienza a bajar un poco el flujo. Entonces, como se concentra mucha gente y no sale rápido, bueno, ahí se te arma la fila, ya de entrada. Así es. Y para avivar, ¿cómo andas, Edu? Para avivar gente, ¿cuál sería el mejor horario? ¿De madrugada, tal vez? Hay un mejor horario. De madrugada no hay un mejor horario porque siempre vas a tener que pensar por lo menos... Nunca te vas a demorar menos de una hora y media con los procesos en Chile porque... Porque siempre hay una revisión más exhaustiva, aunque lo que pasa, vos tenés la revisión en sí no te demora más de 10, 15 minutos, a menos que tenés un problema o tenés alguna cosa y ahí se demora. Pero ¿sabés qué pasa mucho? Hay mucha gente que llega con los papeles mal, no llega con los papeles hechos. Y hay otras cosas que hay gente que se adelanta en la fila, que está en la fila y comienza a hacer papeleos. Entonces, eso ya desordena todo y al desordenar no van saliendo en orden, no van saliendo en filita. Y por ejemplo, tenés un auto que bloquea tres autos que están listos atrás y así. Es un problema. Un día que no nos han solucionado. Chicos, no olvidemos que estamos hablando del horario que queremos salir y todo y cambia... no sé cuándo ya empieza... El primero de mayo. ¿Primero de mayo? No. Ah, claro. Después ya de noche... No, ya después peor porque se te van a concentrar todos en Upayata a las 8 de la mañana que te abre la barrera y ahí después es una carrera, una locura para arriba como corre la gente. Es una carrera hasta llegar a Libertadores. Eso es lo otro, que es los autos que van... no sé qué quieren, ¿no? Pero van pasando hasta la línea amarilla para llegar antes a los Libertadores, para llegar antes a la aduana chilena y para llegar antes a donde sea que fueren. Y ahí se pueden perder todo, pueden perder la vida también, ¿no? Claro, no, hay que tener paciencia. Hay que armarse de paciencia aparte de tener los cortes que van a seguir por lo menos hasta fin de mayo en Chile, del lado chileno, que están haciendo los arreglos. Así que también hay que armarse de paciencia ahí. Bueno, ¿y qué se puede comprar en Chile? Vos que estás observando permanentemente los dos lados de la cordillera, sos de los pocos que lo están viendo todo el tiempo. Mira, con el tiempo, yo te digo, desde octubre hasta ahora hay más cosas que te conviene comprar. Vas al supermercado y de repente vas por una cosa puntual y vas mirando de a poco y ya te vas llevando hasta la gaseosa. Estabas llevando de todo. Yo he traído hasta rollos de papel, por decirte alguna cosa. Ah, se dio vuelta el precio. Sí, sí. Es que también depende mucho del supermercado, ¿eh? Porque vos, por ejemplo, vas a una cadena un día, otro día y tienes muchas ofertas. Hay una cadena que lleva como un mes y medio, más o menos, con ofertas a mil, dos mil y tres mil pesos. Entonces vos vas, tienes un sector específico donde tenés mil, dos mil, tres mil. Y ahí vas eligiendo lo que más te gusta, sobre todo cosas comestibles. Ahí te convienen mucho los alimentos enlatados, que en Chile son muchos. No es solo el atún. Tenés atún, tenés lo que es el salmón, tenés lo que es el jurel en Chile, que antes eran unas latas feas, que era como una comida como muy, como entre comillas, para la clase baja. Hoy ya te lo dan en un formato más lindo, más bonito, y se va vendiendo. Acá se vendría bastante. Claro, el jurel tipo salmón, que le llaman en Chile, que acá es como la caballa, algo así. Entonces esas cosas ya lo tenés, tenés mucho alimento enlatado que arranca en los mil pesos, con mil pesos argentinos, y entre mil y dos mil pesos tenés mucho enlatado desde comida, por ejemplo, a ver, no sé, qué se llama, porotos con riendas en Chile te venden. ¿Porotos con qué? ¿Con riendas? Porotos con riendas, que es el poroto chileno con fideos, entonces allá se le llama porotos con riendas y te lo dan directamente listo para meterlo al microondas, cinco minutos y listo, ya está. Todo es muy rápido, ese tipo de alimentos están entre mil, dos mil pesos todo el tiempo. Y eso lo lleva mucho. Y el resto de las cosas se han ido equiparando a los precios, esa es la cuestión. Vos vas, yo a ver, por ejemplo, yo te digo, fui hace poco, y iba a comprar yo una campera para mi hijo y tuve que traer campera para todos los primos. Claro. ¿Convenía? Claro, compraba una campera a doce mil pesos, una campera de calidad, bien, con lindo diseño, todo, la compraba en doce mil pesos y... ¿En el super o en un shopping? En un supermercado, porque el supermercado hoy ya tiene de todo, directamente no te viene ni siquiera que era en un shopping. Ahora, Eduard, ¿esto es conveniente siempre que lleves el efectivo? No, 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 o sea, sí. ¿Qué es conveniente pagar? Sí, sí, sí. No, te conviene siempre llevar los dólares. Claro. Dólares, dólares, no, tarjeta, ni la asomes la tarjeta por algún lado allá, ni que te la vean. Claro, sí. No, 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 la tarjeta no, esto claro, sí, el efectivo tenés que hacerlo, hacer el de traspaso en dólares. Es que como yo vivo en los dos, o sea, vivo, tengo movimiento en los dos lados, de repente me olvido que acá tenés que ir con dólares. Por eso te digo, pero... Pero en lo que te conviene ir al supermercado, vos vas a una casa de cambio, cambias los dólares y vas con el peso chileno, que lo bueno del peso chileno es que vos si te queda el peso chileno en el bolsillo no tenés problema, te lo traes y después volvés a ir y el precio es más o menos el mismo. La inflación se normalizó bastante, entonces no tenés esos saltos que tenías el año, hace dos años en Chile también, que no eran tan grandes los saltos, pero que también eran como notorios para la gente allá. Bueno, te podés traer el peso chileno, pero si no tenés peso chileno para ir de entrada, obviamente tenés que ir a cambiar acá en Mendoza un poquito, pero ¿cuánto habrá que calcular para los peajes y alguna cosita más? Para después luego, con el dólar, ya haces lo tuyo, pero más o menos para llevar lo mínimo. Para llevar lo mínimo vos con 15.000, 20.000 pesos chilenos la hacés en el camino, porque los peajes son pocos. A Santiago 15.000, y si vas a Luna del Mar tenés que llevar 30.000, porque tenés más peajes, si vas por la Ruta 5, por ejemplo, la nueva, que tiene mucho peaje. Si no te pasas por el medio, te pagas el peaje, sí. Hay algunos que pasas por el medio. Claro, hay gente que pasa por el medio, un tema automático. ¿Y el que quiere ir a comprar a los Andes conviene ir hasta ahí nada más y volverse? Sí, sí, por ejemplo, es que a esta altura te conviene, depende en realidad de lo que querés comprar. Si vas a hacer una compra de algún producto que te vaya a durar, sí. Vas a comprarte, por ejemplo, un microondas que hablábamos el otro día. Un microondas, vos tenés microondas de 50 dólares, y no son marcas cualquiera. Tenés primeras marcas que tienen ofertas de 50 dólares. Tenés todos los que son electrodomésticos pequeños, siempre están en ofertas, lo encontrarás entre 50 y 100 dólares, todo lo que es el electrodoméstico pequeño en buenas marcas. Después depende del tamaño que vos quieras, un microondas más grande de 20 a 23 litros, va a depender eso. Sí, licuadoras, pavita de leche, todo eso es muy bueno. A ver, encontrás una mini Pimer, por decirlo, no directamente esa marca, pero algún aparato de ese tipo lo encontrás por 20 dólares. Acá un oyente pregunta, consulta, cuando dicen que hay que llevar dólares, ¿cómo se hace allá para comprar? ¿Hay que esos dólares cambiarlos a pesos chilenos, o te reciben los dólares directamente a los negocios? No, allá funciona mucho con el peso chileno. Funciona mucho con el peso chileno. Lo mejor es ir a una casa de cambio y asegurarte de ir con el peso chileno, porque a lo mejor vas a un comercio que no está habituado al trabajo con dólares. Entonces, es que esa es la otra cuestión. Vos, por ejemplo, vas a Chile y en Chile se funciona con pesos chileno. El dólar es como una cosa de viaje. Vos viajás, compras dólares. Ni siquiera el comercio piensa mucho en dólares. Quizás en los Andes, si vos vas a alguna tienda a cambiar las cubiertas o algo, ya están un poco más acostumbrados, y a lo mejor te van a hacer algún cambio, te van a recibir el dólar. El tema es que tampoco te aseguran a recibirte el dólar allá, ¿por qué? Porque allá el dólar baja. Claro. Y baja fuerte, de repente. Sí, nadie habla del dólar en Chile, salvo en los niveles del mundo financiero, ¿no? Bueno, por eso... Para vincular cuánto vale el peso chileno, más que nada, ¿no? Claro, más que nada para cuestiones de exportaciones, de más o menos un tema de cómo va a pegarte la inflación, pero el peso, el tema no... La gente ahorra en pesos chilenos porque es la moneda estable que tiene. Porque vos tenés un dólar, por ejemplo, en algún momento llegó a costar mil pesos, hoy está en 950. El año, hace cinco meses, seis meses, estaban 880. Entonces, tampoco te reciben el dólar como una reserva de valor. Ellos, en Chile, te mueves con pesos chilenos por lo mismo. Bueno, de hecho, el sistema financiero chileno es por lo menos seis o siete veces más grande que el argentino. Tienen confianza. No te voy a decir, no quiero pelearme con los antimineros, pero ahí, vos, ¿por qué crees? Perú, mirá los países que tienen grandes reservas. Perú, Chile. Países que no son tan grandes, que tienen una cantidad de reservas para su tamaño enorme, que tienen un sistema financiero enorme. ¿Por qué? Porque te ingresa mucha plata por la minería. Imagínate hoy que el precio del cobre está a 4.60. El cálculo que se hace en las proyecciones, por ejemplo, en Chile, cuando hacen los presupuestos anuales, te calculaban el dólar a tres y algo, tres y algo libras, dólares la libra. Hoy está en 4.60, o sea, están sobradísimos. O sea, eso todo va ingresando a las reservas. Entonces, eso te permite también tener esa estabilidad. En Chile vos dependés mucho del precio del cobre. Entonces, como el dólar va, sube y baja dependiendo del precio del cobre, allá no se mira, por ejemplo, el barril, allá se mira la bolsa de metales de Londres, que es como donde se cotiza. Ahora, Eduard, vamos a lo importante. Cruzamos. Tuvimos los dólares. Compramos. ¿Qué podemos entrar de vuelta? Si no es muy grande, todo. Listo. El tamaño es una cuestión que no sé por qué le importa tanto a la gente. Si no es tan grande, no te va a complicar. Por ejemplo, lo que te decía, lo que se llaman pequeños electrodomésticos, en Chile que lo llaman pequeños electrodomésticos, todo lo que es pequeño y que se ve que es para uso personal, no te van a hacer ningún problema. La gente ya sabe. Ahora, las heladeras, los lavarropas, todas esas cosas, y no, ahí ya te van a mirar. Aunque, por ejemplo, dice, las prohibiciones no diferencian en tamaños, pero para el día operativo, para el día a día, es una cuestión importante. Mientras no sea muy grande, te van a dejar traerlo. Eduard, ¿y con la ropa? La ropa no te hace ningún problema. Mientras estés dentro de la franquicia, llevas la factura, siempre tenés que llevarle la factura, llevarle todo, y no hay ningún problema. La ropa está, a ver, es lo que te decía, por ejemplo, vos podés ir a un shopping, pero la gente compra mucha ropa en el supermercado hoy en Chile porque tiene muchas ofertas, tiene mucha variedad hoy directamente, los supermercados en Chile tienen muchas secciones muy grandes de ropa, tienen promociones de estación. Por ejemplo, hoy en Chile vos vas, en los supermercados vas a encontrar mucha ropa de mujer porque se acerca el Día de la Madre en Chile, el 10 de mayo, entonces hay mucha oferta para el Día de la Madre, qué sé yo, pijamas, bata, ropa de mujer, lo encontrás muy barato, a 10 dólares, 15 dólares, una prenda, pantalones por 15 dólares, una campera linda por 15 dólares, algo, si querés algo mucho más grande, o una marca muy exclusiva, o algo más, 20 dólares, 30 dólares, no. Tenés el tema también que tenés es la variedad, que tenés opciones, un rango para moverte de acuerdo a la posibilidad de tu bolsillo. Si vos tenés mayor posibilidad, bueno, podés gastar un poco más, pero también tenés la opción de algo más barato. El tema es la calidad, porque a lo mejor acá también podés llegar a conseguir algo así, pero bueno, es el tema de la calidad. Mayormente, ¿de dónde proviene toda esa ropa, la que se vende en Chile? No, mirá, hay mucho que se fabrica directamente en Chile, pero se trae la materia prima de afuera, pero no, es que en Chile es difícil saber de dónde vienen las cosas, porque Chile tiene mucha apertura comercial, no es que tiene un mercado específico. Por ejemplo, vos tenés, a ver, para darte, por ejemplo, tenés un, voy a dar un nombre, pero en total acá no está, si es líder. Vos vas a un líder, un supermercado líder, y tenés una sección donde te dice productos importados y te los divide por países. Pero, y entonces vos vas más o menos viendo, por una cuestión también de gusto, que te gusta algo, buscas algún producto más específico. Y eso hace la variedad también, Edward. Claro, y la variedad te hace también bajar el precio. Sí. ¿Bicicletas puedes traer, Edward? Te pregunto eso, porque bicicletas, ¿te puedes traer una de Chile o no se puede? Sí, bicicletas, yo tengo gente que ha traído bicicletas ahora hace poco, en el verano. Muy barata, básicamente. Sí. Me ha sorprendido el precio, ¿no? Hay una gran competencia, parece, en ese rubro. Es que le dices el punto que vos tenés mucha variedad, tenés mucha competencia, tenés muchas, mucho de lo mismo. Por ejemplo, vos tenés, lo que me sorprendió cuando fui, porque estaba buscando cosas para el cumpleaños de mi hijo, vos tenés productos que son argentinos, una marca muy conocida de gomitas y todo esto, y lo encontrás a la mitad del precio que lo encontrás acá. Y es la misma marca, el mismo producto, exactamente el mismo. Lo es igual, no tiene ninguna diferencia. Incluso algunos ni siquiera los producen allá, se traen, se llevan desde acá y llegan a un precio más bajo. Claro. Ahora, te pregunto por los outlets también, porque viste que se veía, me acuerdo en 2016, 2017, muchos argentinos con la valijita, caminando los dos outlets más populares, que son el Easton y el Buenaventura. Claro, los de Inquiritura, todo eso. Claro, en Quilicura, exacto. Sí, sí. En Chile ya se están... En Chile lo identifican a los argentinos porque van con una valija vacía, paseándose por el shopping, por los outlets, por todos estos lugares. Entonces, sí, eso volvió. Todo esto se está viendo de nuevo. En Chile están viéndolo mucho, la gente misma de las migraciones te pregunta cómo está el camino para... cuánta gente está pasando para allá para más o menos prepararse. Porque lo que les pasa mucho es que también se les concentra gente en un horario específico. Porque hay gente que se está yendo, por ejemplo, hoy viernes a la mañana y hay algunos que vuelven hoy viernes en la tarde directamente. Entonces, se concentra mucho en algún horario nocturno. Y ahí ya se forman algunas filas, se hayan algunos problemas. Pero de conveniente, está bastante conveniente en todos los sentidos. No vas a ir a comprar una... No digo que está conveniente como cuando venía la gente a comprar aceite o algo acá o... Sí, pero se ha dado vuelta. Vos sabés que tuve la experiencia en Villa Langostura, que la gente tiene tres horas para llegar hasta la ciudad chilena que está del otro lado. Es una ciudad portuaria muy bonita. Conozco, no me acuerdo cómo se llama ahora. Osorno. Osorno, Osorno. Osorno. Claro. Tiene tres horas nada más. El camino aparte es maravilloso, tranquilo. No es de altura como el de acá. Claro. Y van al supermercado. De hecho, el supermercado de la cadena Sencosud es como cuando llegás a los Andes. Llegás al supermercado, que tenés el baño, tenés restaurantes, tenés comida y se vuelven a la Argentina con las compras hechas. Son tres horas de ida y tres horas de vuelta para llegar a Osorno, que es una ciudad portuaria en el Pacífico, ¿no? Claro, ese es el punto. Si nosotros tuviéramos un paso más expedito, claro, ahí te digo, sí, vamos a comprar, nos demoramos menos. Y si no tuviéramos también el tipo de control que tenemos acá, que tenemos un flujo mayor, pero bueno. Pero de conveniente está conveniente. En lo que vos pensés te va a convenir. El viaje tenés que pensarlo, sí, igualmente hacer un viaje para comprar varias cosas, para hacer una diferencia importante. O el que va a cambiar las cubiertas, por ejemplo, eso sí es una diferencia importante. Ese tipo de cosas vos lo estás viendo. Hay mucho, por ejemplo, vos acá, por ejemplo, se le ofrece mucho neumático chino. En Chile también hay muchos neumáticos chinos, que los encontrás por pocos dólares. Y que en realidad hay gente que los ha cambiado acá y les han durado y no los ven como tan mala calidad para el precio que están pagando. Sí, y dicen que tenés que pedir turnos para comprar neumáticos y que te los cambien allá. En Los Andes sí. En Los Andes sí. En Los Andes, ¿no? En Los Andes te crees por WhatsApp. Y llegan en 20 minutos de diferencia. ¿Por qué? Por eso. Porque en Los Andes de repente tenés tanto vehículo argentino cambiando cubiertas que van a otro lugar y se van a un logro y centro o algún servicio que haga el cambio de cubiertas en San Felipe. Se alejan un poquito, pero 20 minutos por una autopista y pagar un pedazo pequeño de 2.000 pesos, si no me equivoco, y se van a San Felipe a hacer las cubiertas. ¿Y el horario de atención los fines de semana? ¿En Chile? No, en Chile los shoppings cierran un poquito temprano, están cerrando tipo 8, 9 de la noche porque quedó mucho ese horario después del estallido social. La gente se acostumbró mucho a ir cerrando los comercios más temprano. Vos vas a un shopping y cierran a las 8, 8 y media de la noche, algunos supermercados hasta las 9, 9 y media, pero no mucho más allá, porque lo que generó la atención pero el estallido social, los cambios de los hábitos es importante en algunos lugares. Ahí está. Eduard, 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 la pregunta es la siguiente, se sabe, se hace un cálculo, se imaginan, porque siempre se da vuelta la torta, a veces nos toca a nosotros que vienen los chilenos acá, compra, 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 y ahora es todo un furor para ir para allá todo. Esto va a durar un tiempo, un año, 3 minutos, 15 años, 2 minutos. Sabés qué pasa, profe, que esto, más que depender de Chile, depende de acá, si dura o no. Depende de lo que nos pasa a nosotros, porque en realidad los cambios que hemos tenido, vos vas, te voy a dar un dato, en Chile, más allá de la inflación que se disparó a 13 un poco en el 2000 durante la pandemia, se sigue manteniendo en 4, 5, ahora la van a bajar un poquito a 3, pero se mantiene estable. Estos movimientos que nosotros vemos, por más que dicen se da vuelta la tortilla, es más que nada por los movimientos que nosotros tenemos, de que nos devalúan, nos suben, nos bajan. Entonces, si nosotros nos acomodamos, más o menos vamos a saber si esto es permanente o no es permanente, porque en Chile no cambia mucho. Yo te doy un dato, cuando yo era en el año 2000, más o menos, iba con mi primo a comer completo al portal Fernández Concha, en la Plaza de Armas de Santiago. Me compraba un completo gigante con graciosa por mil pesos chilenos, hace 24 años. Hoy ese vale 1.800. Claro. A Sofíos, en 24 años subió 800 pesos. El drama es la inflación, es exactamente ese el gran problema. Sí. Es ese el gran problema. Nosotros, como nos mueve todo esto, porque en Chile más o menos vos te mantenés estable, tenés una inflación del 3%, y con decirte que, por ejemplo, en el rubro que yo manejo más, los mineros hacen, para tener un parámetro de cómo se mueve esto, los mineros tienen paritarias cada 4 años. No tienen paritarias todos los años. Hay estabilidad, claro. Hay estabilidad. Entonces vos proyectás a 4 años. En realidad no solo los mineros, en realidad acá la mayoría de los sindicatos tienen paritarias cada 4 años, quizás cada 2, algunos, que son algunos rubros especiales, pero se proyecta un poco. Esa es la gran diferencia que vos tenés, que vos allá un poco podés proyectar por esa estabilidad. Y la diferencia que tenés, que hoy tenés un gobierno de izquierda, pero no es un gobierno de izquierda que vos decís, oh, se voló todo. Hay gente que dice, reclama contra el gobierno de izquierda, pero vos ves, y dentro de todo son moderados, son tipos que no han cambiado el modelo económico, te mantienen más o menos todo estable. Entonces vos tenés la certeza de que la cuestión va a seguir más o menos parecida, con algunos matices, pero no vas a tener un salto radical. Preguntan si conviene cambiar los dólares a pesos chilenos acá o en Chile. En Chile. Allá, allá, allá. Me conviene allá porque hoy está más caro y acá está, sí, la ecuación de hoy es allá. Depende de repente mucho de acá el blue, viste, el blue ahora está un poco más alto acá, te conviene cambiarlo allá. Porque vas a comprar un blue caro acá y allá no te van a dar tanto. El que tiene dólares siempre tiene que tratar de ir con dólares. Entonces, depende del bolsillo de cada uno en el fondo, pero el que tiene los dólares que no se preocupe y los cambia allá. El que tiene que comprar dólares que mire la ecuación un poquito. El que no los tiene a mano y los tiene que comprar para ir. Hay una alternativa que es pagar con tarjeta de crédito y después a la hora de pagar se paga con dólares en el banco o si uno tiene... Baja los ahorros en dólares entre el momento del cierre de la tarjeta y el vencimiento. Exactamente. Vas con los dólares y pagás. Digamos, eso es una alternativa por si por ahí no dispones del efectivo en el momento de hacer la visita y querés pagar con tarjeta de crédito. Exactamente. Mire, señor Fernández, que tiene experiencia en estas cosas, sabe todas esas cosas. Es verdad. Usted compra allá y... Pero tenés que pagarlo en dólares después porque si lo dejás ahí libre te lo sacan en pesos y te matan. Tenés que pagarlo vos directamente con dólares, a través del banco, obviamente. Si te olvidás, se te va a 1.400 el dólar. Claro, claro. Ahí en Viña lo completo es el cibarítico, ¿eh? Claro, claro. Nosotros nos movíamos acá en el otro, somos más populares nosotros ahí en la planta de armas. Al lado de la pequeña Lima, hasta al lado de la pequeña Lima, que ahora la pequeña Lima ha quedado un poquito chica porque ya tenemos, ahora ya hay que ser la pequeña Caracas o la pequeña Bogotá. Claro, claro. Sí, sí, sí. O la pequeña Puerto Príncipe, digamos. Mucho haitiano. Yo en orden creo que sería la pequeña Caracas, la pequeña Bogotá y la pequeña Lima. Así es el orden más o menos. Bueno, Eduard, gracias por tu informe. Fue muy completo, muy completo. Hablando de... Completo, sí, con mucha palta. El italiano. El italiano. No, 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 no caigamos en el error, profesor, ¿eh? Por favor, el completo no de la palta. No, 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 está... El completo palta mayo, lo tenés que pedir. No, 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 eso lo sé, lo sé. El completo es con salsa americana, con chucrut, con tomate y lo que usted quiera. Ahora le ponen chucrut también, los chilenos, ¿eh? No, el chucrut yo tengo, de que tengo uso de razón, comemos chucrut. Pero al completo nomás. Yo te como el barrojarpa, discúlpeme. Claro, esos también ahí en el centro de Santiago son muy famosos. Y el barroluco era el nombre de un presidente de Chile. Sí, señor. Claro, Ramón Barroluco, que iba ahí al restaurante y le pusieron el nombre porque el tipo pedía el sanguchito de ese tipo. Claro. ¿Con pan de miga? Claro, pan de miga y carne. No, allá con marraqueta. No, no era marraqueta. ¿Marraqueta? ¿Qué es la marraqueta? Sí, es como un pancito. Sí, allá con marraqueta. ¿Cómo lo podemos comparar a Eduard Marraqueta como el de acá? ¿Como un pan más de bollo, un poquito más alargado? Sí, como un poquito de bollito, pero él tiene... Incluso, ¿sabe qué, profe? La marraqueta es tan buena que cuando le hacen hacer dieta a usted en Chile, le dicen que se puede comer un bracito de la marraqueta. Pero que tiene más miga, que es más inflada. Tiene más miga, es más aireado, es más aireado, tiene menos grasa. Tiene menos grasa. Tiene menos grasa de comida en este programa, es increíble. No, no, pero sí, está bien. Eduard, gracias, ¿eh? Un abrazo. No, de nada, chicos, que anden bien. Ahí seguimos tus notas en el diario memo.com.ar. Eduard Gajardo, periodista, editor del diario Memo. Tenés que saberlo. Radio Jornada.